DINAMARCA Pues yo a ti fatal Tu hija te ha dejado un mensaje ¿Qué quiere? Oye, es tu hija, tiene derecho a llamar sin motivo Llevaré la billetera Debo hacer una cura de desintoxicación en el señor desde hoy Noah se levanta solo por la mañana y hace sus deberes Espera Mi jefe no se entera, soy madre soltera, no tiene padre ¿No tenéis más familia? Todos están muertos ¿Por qué no estás en un hotel? Porque me gusta estar sola ¿Dónde estabas cuando era niña alguna vez? ¿Pensaste en mí? Mira, yo ya no puedo darte Una nueva infancia feliz Es que yo nunca pedí ser tu hija Ya, ni yo ser tu padre Llevo doce años salvándote el culo ¿Ah, sí? Me he llevado a alcohólicos anónimos A drogadictos anónimos He comprado los robalos para tus esposas He consolado a todas tus pobres novias Me he ganado el derecho a posponer una grabación Si veo que vas a reventar ¿Te has ganado el derecho a desaparecer de mi vista? ¡Vete de una puta vez! ¿Dónde vivo? ¿Vivo contigo? No sabes lo que es tener miedo cuando amanece O cuando llega la noche Tener miedo constantemente No sabes, no sabes nada Sé que soy tu amiga Eso lo sé ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!